Hola pues hermanos, vamos a encontrar una música y ahora vamos a bailar sobrecito a ritmo de charanguita compadre y se llama El Patito Blanco, dice ¡Oy! A gozar, a gozar ¡Oy! 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 Muchachos voy a contarle su caso particular Muchachos voy a contarle su caso particular Gocemos todos con tel, entonces de ritmo tropical A la orilla de un laguito yo me puse a contemplar A un lindo patito blanco de mí como singular A un lindo patito blanco de mí como singular Nada va desesperado como que estoy llorando Nada va desesperado como que estoy llorando Porque sus patitas negras lo quería patrimoniar Porque sus patitas negras lo quería patrimoniar Y seguimos gozando y gozando ¡A gozar! ¡Oy! Al ver la dama risa y en parte daba tristeza Al ver la dama risa y en parte daba tristeza Que ver al pobre patito como me metía la cabeza Que ver al pobre patito como me metía la cabeza Después de tanto llorar por mí se juzgó el patito Después de tanto nadar por mí se juzgó el patito Las patas aprovecharon por menos un momentito Las patas aprovecharon por menos un momentito Al ver la dama risa y en parte daba tristeza Al ver la dama risa y en parte daba tristeza Al ver la dama risa y en parte daba tristeza Que ver al pobre patito como me metía la cabeza Que ver al pobre patito como me metía la cabeza Por fin te tanto montar por mí se juzgó el patito Por fin te tanto llorar por mí se juzgó el patito Las patas aprovecharon por menos un momentito Las patas aprovecharon por menos un momentito Eso El cabrón compadre sé cómo gozar nuestra noche Que sorujito, que sorosura Que sorujito que tendremos esta noche Cazadores de la Sierra, compadre De Santa Catalina, mixto Para que la goce toda mi gente Seguimos bailando, seguimos gozando Ya se cansaron Y donde está el grito de las mujeres Eso, compadre Y el chiflero de los caballeros Ándale, que chulada de amiento esa noche Y seguimos bailando Nos vamos bailando y gozando Con esto que se llama La Isabelita, dice Tengo una novia, una novia muy bonita Tiene su nombre, se llama Isabelita Tengo una novia, una novia muy bonita Tiene su nombre, se llama Isabelita Como me gusta su modo de bailar Y yo la quiero y la quiero de verdad Como me gusta su modo de bailar Y yo la quiero y la quiero de verdad Isabelita, quisiera estar contigo Para decirte lo mucho que te quiero Isabelita, quisiera estar contigo Para decirte lo mucho que te quiero Acá la voz a toda mi gente De Cimandrán, toda para su Oaxaca Como me gusta su modo de bailar Y yo la quiero y la quiero de verdad Como me gusta su modo de bailar Y yo la quiero y la quiero de verdad Isabelita, quisiera estar contigo Para decirte lo mucho que te quiero Tengo una novia, una novia muy bonita Tiene su nombre, se llama Isabelita Tengo una novia, una novia muy bonita Tiene su nombre, se llama Isabelita Como me gusta su modo de bailar Y yo la quiero y la quiero de verdad Como me gusta su modo de bailar Y yo la quiero y la quiero de verdad Isabelita, quisiera estar contigo Para decirte lo mucho que te quiero Isabelita, quisiera estar contigo Para decirte lo mucho que te quiero Y eso, ahí quedó Que bárbaro, que bárbaros Que bonito baila mi gente Mientras se me da noche Que bárbaro de temas Continuamos, ya pasó con más temas Revilla Records La marca de los éxitos